el hipil ropa tradicional de la mujer maya estampado o pintado es mucho más barato que el que se hace a mano por mismo el que ahora se está vendiendo más indicó la misma ligia martina que artesana local dijo un hipil pintado se vende entre 500 o 600 pesos y uno bordado a mano o una máquina cuesta entre 1200 y 1400 pesos comentó que en yucatán la gran mayoría de las mujeres llamadas mestizas de cono sur usan ahora el hipil pintado porque es mucho más barato no así las mujeres de la zona oriente que siguen vistiendo el hipil bordado a mano o quizá hecho a máquina comentó que una mujer vestida de hipil ya sea bordado o pintado se ve muy hermosa sobre todo si trae el cabello largo pero ahora refirió por desgracia la modernidad está desplazando la ropa tradicional de las mujeres mayas por consiguiente ya no usan el hipil pero si les gusta una blusa bordada porque ahora pueden combinarlo con pantalón y las faldas se vuelve más atractivo comentó que ella aprendió la técnica del pintado de ropa en un curso que dio el instituto de capacitación para el trabajo hace como seis años desde entonces ha tenido una vida productiva para canal 10 informó juan ojeda